Las bananas jardineras Es hora de limpiar la casa B1 Después podemos ir a la playa B2 Yo pasaré el polvo Y yo ordenaré un poco Los libros en su sitio Los juguetes en su sitio B2 en su sitio Las revistas en su sitio Hola, B1 Hola, B2 ¿Cómo va la limpieza? Está casi hecha Bien, B2 Comprobemos que hemos hecho todo ¿El polvo? Hecho ¿Juguetes en su sitio? Hecho Eso significa que solo queda una cosa ¡Pasad la aspiradora! ¿Listo para la cuenta atrás, B2? Cuenta atrás, B1 Cinco Cuatro Tres Dos Uno Agárrate de uno ¡Me estoy agarrando de dos! Toda la limpieza está hecha Y ahora a la playa Estás creciendo muy bien, Girasol Estás casi listo para el gran día Buenos días, Morgan Hola, Camembert ¡Qué flor tan bonita tienes ahí! La planté yo Voy a ir al concurso de flores de Pueblo Abrazos Estoy segura de que ganarás un premio Incluso hasta una cinta ¿Una cinta? ¡Guay! Morgan Tenías que hacer todas tus tareas de jardinería Antes de que nos fuéramos a la playa Las estoy haciendo Aún no has recogido las hojas Ni he arrancado las malas hierbas Ni he recogido las manzanas No has hecho más que mirar tu Girasol No puedo hacer mis tareas más tarde Se siente, Morgan El jardín va primero Luego la playa ¿Te gustaría venir con nosotros, Camembert? Otro día, Lulu Bernard va a venir a pintar mi valla ¡Hasta luego! ¡Adiós, Camembert! Adiós, Morgan Te veremos en la playa Cuando hayas terminado tus tareas ¡Oh! Hola, Morgan Hace un día de playa precioso Ya, pero no para mí ¿Qué no? ¿Por qué no? Tengo que hacer un montón de tareas No puedo ir a la playa hasta que termine ¿Tareas? ¿Qué tareas? Barrer las hojas Arrancar las malas hierbas Y recoger las manzanas ¿Estás pensando lo mismo que yo, B2? Creo que sí, B1 ¡Es la hora de ayudar a Morgan! Hemos practicado mucho ordenando nuestra casa Ahora te ayudaremos a ordenar el jardín ¡Lo haréis! ¡Gracias, bananas! Bueno, Morgan ¿Por dónde empezamos? ¿Morgan? Por aquí no está, B2 Ni aquí debajo, B1 Se ha ido No importa, B1 Dejemos este jardín recogido y limpito Y después nos vamos a la playa Gracias, Rat Te agradezco que me hayas vendido esta pintura tan barata ¡Oh! Un placer, Bernard Quería deshacerme de esa basura hace años Quiero decir Que te durará años ¡Excelente! ¡Adiós! ¡Adiós, Bernard! ¡Que pintes mucho! Primer trabajo, B1 Vamos a recoger las manzanas, B2 Pero las manzanas están muy altas ¿Cómo las alcanzaremos? ¡Excelente idea, B1! También ha sido idea tuya, B2 Un poquito por aquí Otro poquito por allí Hacia atrás un poco Intentamos otra tarea, B2 Justo lo que estaba pensando, B1 Arrancar estos yerbajos parece muy sencillo Sí, facilísimo ¡Tira! Arrancar yerbajos es más difícil de lo que pensaba Muchísimo más difícil, B2 Probemos con otra tarea Esto es más sencillo, B2 Sí, es mucho mejor, B1 Pronto habremos recogido todas estas hojas Y podremos ir a la playa Más hojas Y caen tan rápido que no da tiempo a recogerlas Podremos arreglar este jardín algún día, B1 ¿Estás pensando lo mismo que yo, B2? Creo que sí, B1 ¡Es la hora de la aspiradora! ¿Listo para la cuenta atrás, B2? Cuenta atrás, B1 5, 4, 3, 2, 1 La aspiradora está haciendo todo el trabajo por nosotros, B1 ¡Qué aspiradora tan maravillosa tenemos, B2! ¡Cuidado, B1! ¡La flor de Morgan, B2! ¡Apágala! ¡Apágala! Esa era la flor favorita de Morgan ¿Y ahora qué hacemos, B2? Necesitamos una idea, B1 Creo que tengo una ¿Podemos plantarle una flor nueva? ¡No hay tiempo que perder, B1! ¡Vamos a la tienda de Rat! Aquí tenéis bananas Un paquete de semillas Y una maceta Eh, Rat Esto no es una maceta Es un sombrero No, 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 bananas Es que no lo estáis sujetando bien Aquí tenéis Una maceta perfecta Como jamás se ha visto ¡Gracias, Rat! Primero ponemos la arena, B1 Pongamos la arena, B2 Ahora plantamos la semilla en la arena Semilla plantada, B2 Ahora la regamos con nuestra regadera Y esperamos a que la flor crezca ¿Ha crecido ya, B1? No veo ninguna flor, B2 Date prisa y crece, semilla Queremos ir a la playa Hola, bananas ¿Qué estáis haciendo? Hola, Dolly Estamos esperando a que esta semilla crezca Las semillas tardan mucho en crecer, bananas ¿Ah, sí? Días, semanas A veces mucho más tiempo ¿Mucho más? Pero Morgan estará de vuelta mucho antes que eso Y se va a poner muy triste si su girasol no está aquí Lo siento, bananas Tengo que irme Voy a llevar esta comida a Bernard Que está pintando la valla de Camembert ¿Pintando? Oh, sí De muchos colores distintos Si no podemos hacer crecer una flor Podemos dibujar una en su lugar Vamos, Dolly No hay tiempo que perder ¡Bernard! Necesitamos tu ayuda, Bernard Encantado de ayudar, bananas ¿Para qué necesitáis mi ayuda? ¿Nos prestas algo de pintura? Pues me encantaría dejaros pintura Pero todavía no he terminado la valla Te echaremos una mano, ¿vale, B2? Vale, B1 ¡Es la hora de pintar! Gracias, Bernard Y muchas gracias, bananas Mi nueva valla es preciosísima Ahí tenéis, bananas Coge toda la pintura que queráis Gracias, Bernard Adiós, Dolly Adiós, Camembert Mirad mi castillo de arena ¡Vaya! Es una preciosidad, Morgan ¿Lo ves? ¿A qué te alegras de haber hecho todas las tareas tan rápidamente? Has tenido tiempo para construir ese maravilloso castillo Ah... Es que no he hecho todas las tareas yo solo ¿Qué quieres decir, Morgan? Bueno, veréis ¡El viento! ¡Se ha llevado nuestra sombrilla! Parece que se acerca una tormenta Es hora de irse a casa Mirad qué ordenado está el jardín Has hecho un trabajo espléndido, Morgan ¿Dónde está mi girasol? No lo puedo entender Si... Estaba aquí cuando me fui ¡Oh! ¡Mirad! ¡Vaya! ¡Mira! ¡Allí hay más! ¡Hay más! ¡Genial! ¡Y mirad allí! Parecen de verdad ¡Hola, ositos! Porque son de verdad ¡Uy! ¡Mananas! ¿Qué está pasando? Eh... Tuvimos un pequeño accidente Mientras arreglábamos el jardín ¿Habéis arreglado el jardín vosotros? ¡Morgan! Eso es lo que intentaba deciros todo el rato Es que no he hecho exactamente todas las tareas yo solo ¿Cuántas tareas has hecho exactamente? Eh... A lo mejor no muchas No has hecho ninguna ¿A que no, Morgan? Corriste a la playa y se lo dejaste todo a las bananas ¡Oh! Lo siento, bananas Decir lo siento está muy bien, Morgan Pero deberías ayudar a las bananas Igual que te ayudaron a ti Oh, vale, Lulu Limpiaré la casa y arreglaré el jardín todo este mes Y también me ocuparé de vuestro jardín, bananas Gracias, Morgan Eres muy amable, Morgan ¡Oh, no! El jardín está desordenado otra vez Podemos preocuparnos por eso más tarde Hace viento y se aproxima una tormenta ¿Y si vamos dentro de casa a beber chocolate caliente y a comer pastelitos de miel? ¡Miam! ¿Qué tal va la limpieza, Morgan? Está casi hecha También he puesto los juguetes en su sitio y he barrido ¡Buen trabajo! Aquí tienes tu pastelito de miel y chocolate caliente ¡Anímate, Morgan! Hay muchos pasteles de miel para todo el mundo No es eso Hace mucho frío para volver a la playa Lo que significa que se acabó por hoy Bueno, tenemos pintura Y tenemos papel Si hace frío para construir un castillo de arena O para plantar una flor En su lugar ¡Haremos dibujos de todo ello!